Gloria, gloria, gloria a Dios, gracias bendito Dios, gracias Señor, amén Aleluya, hay que gozarse en la presencia de Dios, el gozo en el Señor es nuestra fortaleza, amén Saludos a todos los presentes en este lugar y a los oyentes del programa La Voz de Salvación Que nos están escuchando a través de la cadena Radiovisión aquí en Cajamarca 800 de la amplitud modulada y también estamos conectados con Samangay en los 920 de la amplitud modulada, amén Samangay está entre la provincia de Chota y Bambamarca en toda la fila Ahí está la antena de la cadena Radiovisión donde se transmite el programa La Voz de Salvación Y saludo a nuestros oyentes que nos están escuchando en esta mañana Los saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Hoy entretamos una transmisión en vivo desde el púlpito Iglesia Pentecostal La Cosecha Desde Pariamarca Baja en la ciudad de Cajamarca Hoy día sábado ya estamos 20, 20 de julio del año 2024 ¿Cuántos están contentos, alegrían, gloria a Dios? A ver todos, ¿quién vive? Cristo Y a su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Dele un aplauso contento a Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Bendito sea mi Dios Bendito sea mi Señor que hizo los cielos y la tierra Vamos a la palabra de Dios Abra su Biblia en Segunda de Reyes Gloria al Señor Capítulo 2 Bendito sea el Señor Segunda de Reyes Capítulo 2 Versos 9 Vamos a leer a tal Versos 12 Amén Aleluya ¿Hace frío, sí o no? Hace frío Aleluya Pero con la ayuda de Dios vamos a A soportarlo Amén Aleluya Bendito sea Dios ¿Encontraron o no? Segunda de Reyes Capítulo 2 Versos 9 Abra su Biblia Ya, abra su Biblia Y los que no visitan Gloria al Señor Cómprase su Biblia Ahí a la entrada A la puerta A un costado Está la librería principal No sé si usted se ha dado cuenta Gloria al Señor Ahí tenemos Biblia De todo precio Amén Cómprase su Biblia La Biblia es la palabra de Dios Y es para meditarla Amén Y el Señor dice En este libro de la ley Meditarás de día y de noche ¿Me entiendes? De día y de noche Para que hagas conforme está escrito Y entonces todo te saldrá Bien A la gente no lo sale bien las cosas ¿Por qué? Porque hacen contrario a la palabra de Dios Si la humanidad Leera la Biblia Y así era lo que la Biblia dice Todas las cosas Le salieran a bien Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan para Bien ¿Quién vive? Segunda de Reyes Capítulo 2 Versos 9 Vamos a leerte al verso 12 Levante su mano La leemos en el nombre El Padre del Hijo Del Espíritu Santo Dice así Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pídeme lo que quieras Que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción De tu espíritu sea sobre mí Él le dijo Cosa difícil has pedido Si me vieres cuando fuere quitado de ti Te será hecho así Más si no No Y aconteció que yendo ellos Hablando He aquí un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Elías subió al cielo En un torbellino Viendo Eliseo Clamaba Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente a caballo Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos Los rompió en dos Partes Amén Levanta su mano arriba Díe junto conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Bendito Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Tenga misericordia Señor Tenga piedad Dios mío Ayuda bendito Padre Ayuda Ayuda Señor Dios mío Gloria, gloria, gloria a Dios Ayúdame bendito Padre A predicar tu palabra Orar Señor Dios mío Por liberaciones, milagros, sanidades En esta madrugada y vigilia Hoy es sábado 20 de julio Del año 2024 Glorificate Señor Acto reprendo al diablo Echo fuera lo demonio En el nombre Señor Jesús Nazaret Selga diablo Selga demonio Selga Satanás Bendice Señor Bendice el mensaje de tu palabra Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Tomen asiento Siéntense Aleluya Bendito sea Dios No se vayan a dormir Ya Esfuércese A estar dispiertos Para que usted escuche La palabra de Dios Y reciba la bendición Completa de Dios Hemos orado Un momento Si Enseguida Hemos cantado alabanzas Gracias a Dios Después los hermanos Han dado sus especiales Aleluya Y ahora ya llegó el momento De alimentar nuestra alma Con la palabra de Dios Terminamos de predicar Vamos a hacer oraciones Por liberación Y milagros saniales Y terminamos la vigilia Amén Aleluya Y para que usted reciba La bendición completa de Dios Escuche No se duerman Estén atentos Ya La venida del Señor Está a las puertas ¿Me entiende? Porque hemos anunciado Esta vigilia Para prepararse Para la venida del Señor Jesucristo El Señor viene Y viene a llevar A su pueblo Viene a llevar A su iglesia ¿Me está entendiendo? Y el rapto De la iglesia Va a ser En un abrir Y cerrar De ojos El mundo No lo sabe eso Nosotros si lo sabemos Porque leemos la Biblia El mundo No lo sabe Y el mundo Gloria al Señor En un momento Se va a dar cuenta Que la iglesia de Cristo Desapareció Aleluya Y que hará el mundo Ahí va a lamentar Acá tenemos Un ejemplo En la Biblia Cuando Eliseo Fue arrebatado Al cielo ¿Con quién estaba Caminando? Cuando Elías Fue arrebatado Al cielo ¿Con quién estaba Caminando? Con Eliseo Amén Aleluya Eran compañeros De batalla ¿Me está escuchando? El problema Está que Elías Estaba preparado Y Eliseo No estaba preparado Todavía para ir Con el Señor Pero estaban Los dos juntos Caminando ¿Me entienden? Hay que prepararse Dios manda Prepararse Y esta vigilia Especialmente Es para prepararse Para la venida Del Señor Jesucristo Amén Escucha acá Dice Cuando Cuando habían Pasado Elías Dijo A Eliseo Pídeme Lo que quieres Que yo haga Por ti Antes que yo Sea quitado De ti Y dijo Eliseo Te ruego Que una doble Porción De tu espíritu Sea sobre Amén Amén Aleluya Eliseo Sabía Que Elías Iba a ser Arrebatado Al cielo Elías Sabía También Él Que iba a ser Arrebatado Al cielo Y él Sabía Que Eliseo Él se quedaba Ya Si usted Leía Un poquito Más Atrás Elías Le decía Eliseo Quédate Acá Yo voy A ir A tal Lugar Gloria Jesús Y Eliseo Que decía No No te Dejaré Yo También Iré Contigo Pasaron A otro Lugar Quédate Acá Yo voy A ir A tal Lugar Eliseo No se Quedaba Por nada ¿Me Entiendes Que a Mi Ve Y al Final Elías Le dice Pídeme Lo que Quieras Antes Que yo Sea Quitado De ti El Señor Me va A llevar Y tú Te vas A quedar Y Entonces Eliseo Hace Una Petición Te Ruego Que Una Doble Porción De tu Espíritu Sea Sobre Mí Él Le Dijo Cosa Difícil Has Pedido Si Me Vieres Cuando Fuere Quitado De ti Te Será Hecho Así Mas Si No No Que Cosa Pidió Eliseo Una Doble Porción Del Espíritu Que Tenía Eliseo Y Que Espíritu Perdón Que Tenía Elías Que Espíritu Tenía Elías El Espíritu Santo Elías Era Un Hombre Lleno El Espíritu Santo Ya Por eso Que Fue Arrebatado Al Cielo El Eliseo No Lo Tenía Y Él Lo Pide Y El Espíritu Santo La Biblia Dice Que le da A los Que le Obedecen Ya Pero Pero Cuando Esa Persona Ora Ayuna Le Busca Dios Ya Por eso Usted También Llénese Del Espíritu Santo Y la Promesa De Dios Es Para Todos Llenarnos De Su Espíritu Santo Pero Hay Que Buscarlo ¿Me Entiendes? A través Del Ayuno A través De La Oración Meditando Su Palabra Entonces Dios Te va A llenar De Su Espíritu Y Cuando Él Venga El Espíritu Santo Le va A tomar Y Le va A levantar Al Cielo ¿Quién vive? Cristo Entiendes Entonces Eliseo Dijo Dame La Doble Porción De Tu Espíritu Elías Le dijo Cosa Difícil Has Pedido Aleluya Porque Eso No Es Fácil El Señor Jesús La Llenó Del Espíritu Santo Él Lo Buscó Ayunando Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Y Después Oró Una Noche Entera Aleluya Y Eso Hay que Esforzarse Porque No Es Fácil No Es Fácil Y Elías Le dice Cosa Difícil Has Pedido Y Luego Le dice Acá Escuchen Dice Si Me Te Te Será Hecho Así Más Si No No Y Aconteció Que Yendo Ellos Hablando Estaban Caminando Hablando Conversando He Aquí Un Carro De Fuego Con Caballos De Fuego Apartó A Los Dos Aleluya Que Tremendo Si O No Porque Eliseo No Quería Despegarse De Elías Pero Mira Pero Que Es Dios De Repente Eliseo Dice No Yo De Repente Me Agarro En Su Brazo Me Agarro En Su Ropa Y No Me Voy A Dejar Pero Que Dice Que Apareció Fuego Escucha Y Elías Subió Al Cielo En Un Turbellino Se Fue Elías Y Viendo Eliseo Clamaba Padre Mío Padre Mío Carro De Israel Y Su Gente A Más Le Vio Y Tomando Sus Vestidos Los Rompió En Dos Partes De Su Delante Elías Subió Al Cielo Delante Sus Ojos De Eliseo Eliseo También Quiere A Ir Por Eso Dice Padre Mío Padre Mío Carros De Israel Y Su Gente De A Caballo Y Dice La Biblia Nunca Más Le Vio Y Tomando Su Vestido Lo Rompió En Dos Partes Que Dolor Si O No Es El Dolor Más Grande Que Usted Vea Que Tu Hermano O Tu Familia O El Hombre De Dios Que Te Predicaba De Tu Delante Partió Al Cielo Y Usted Se Quedó La Biblia Dice Allí Será El Lloro Y El Crujir De De Dientes Dios Quiera Que Todo Lo Que Estamos Aquí Y Lo Que Están Escuchando También El Programa La Voz De Salvación Se Preparen Para Irnos Con Cristo Entonces Ahí Tenemos Un Ejemplo Como Fue El Rapto De Elías Al Cielo Y Nunca Más Lo Vio El Otro Clamaba Y De Repete Lloraba Aleluya Nada Nada Y También Va a ser Igualito El Rapto De La Iglesia Ahora Subible Vamos A San Mateo Capítulo 24 Bendito Sea El Señor En El Evangelio San Mateo Capítulo 24 Aleluya En El Versos 40 San Mateo 24 Versos 40 Escuchen Entonces Estarán Dos En El Campo El Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Eso Es lo Que Pasó Con Galías Y Eliseo Si o No Estaban En El Campo No Estaban En El Campo Estaban Caminando Uno Fue Tomado Y El Otro Fue Dejado Y Eso Está Escrito Para Ejemplo Nosotros Dicen Estarán Dos En El Campo El Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Dos Mujeres Estarán Moliendo En Un Molino La Una Será Tomada Y La Otra Será Dejada Que Tremendo Si o no Velad Pues Porque No Sabéis A Que Hora Ha De Venir Vuestro Señor El Consejo De Dios Es Velad Pues Porque No Sabéis El Día Ni La Hora En Que El Hijo Del Hombre Ha De Venir No Lo Sabemos Si Supiéramos Cuando Que Día Viene Que Hora Fuera Lindo Si o No Pero No Lo Sabemos Sabemos Que Estamos Tiempo Finales Pero No Sabemos El Día Ni La Hora Por Eso El Señor Dice Velad Lo Que Os Digo Velad Porque No Sabéis A Que Hora Ha De Venir Vuestro Señor Pero Saber Esto Que Si Supiese El Padre Familia A Que Hora El Ladrón Habría De Venir Velaría Y No Dejaría Minar Su Casa Por Tanto También Vosotros Está Preparados Porque El Hijo Del Hombre Vendrá A La Hora Que No Pense Eso Cuando Venga Venir Señor En El Momento Que Ni La Pensamos Aleluya ¿Quién vive? Cristo Ya Pero Si Estamos Preparados No Hay Problemas Viene El Señor Y Vamos A Ser Arrebatados Pero Para Eso Hay Que Andar Con Cristo ¿Me Entiendes? Hay Que Andar Pensando En Dios ¿Me Entiendes? Todos Los Días Estar Acordándose De Dios No Solamente Hay Que Acordarse Cuando Venimos A La Iglesia Algunos Hacen Eso Solamente Piensan En Dios Cuando Están En La Casa De Dios Salieron Para Afuera Se Olvidaron Y No Es Así De Dios Hay Que Acordarnos En Cada Momento Usted Está La Iglesia Acá Meditando Pensando En Dios Está Por Afuera Por La Calle También Debe Andar Pensando En Dios Está En Su Trabajo Está En Su Negocio Ahí Con Dios Me Está Escuchando Entonces Viene El Señor Donde Donde Usted Está Y Ahí Va A Ser Arrebatado Está 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 Dormiendo De De Repente Ahí Tranquilo Descansando Y Ahí El Señor Le Va A Levantar Quien Vive Y A su Nombre Y Gloria Vamos Vamos a Génesis Capítulo Cinco Bendito Serios Otro Caso Acá Génesis Capítulo Cinco Aleluya Bendito Serios En el Versos 22 Génesis Cinco 22 Escuche Dice Camino Enoch Con Dios Después Que engendró Matusalén Trescientos Años Y Engendró Hijos E Hijas Aquí Está Hablando De Enoch Con Quien Caminaba Enoch Con Quien Caminaba Con Dios Elías Con Quien Caminaba Con Dios Caminaba Moisés Con Quien Caminaba Gloria Jesús Moisés Le Dijo A Dios Si Tu Presencia No Ha De Ir Conmigo Mejores No Nos Saques Así Le Dijo Si Tu Presencia No Va Conmigo No Nos Saques De Acá Señor Y Jehová Le Dijo No Te Preocupes Mi Presencia Irá Contigo Sepa Eso A veces La gente No Sabe Con El Cristiano Camina Dios ¿Me Entienden? Los Hijos De Dios Caminamos Con Dios A Donde Quiera Que Nos Movamos Dios Está Con Nosotros Ya Y Con La Persona Que No Con Con Quien Caminar Con El Diablo A Donde Quiera Que Se Mueva El Diablo A su Lado Se Acuerdan Pero El Cristiano Camina Con Dios Porque La Biblia Dice Que Nosotros Somos El Templo Del Espíritu Santo Aleluya ¿Quién Vive? Y a Su Nombre Dice Camino Enoch Con Dios Después Que Engendró Matusalén 300 Años Y Engendró Hijos E Hijas Sigo Leyendo Y Fueron Todos Los Días Enoch 365 Años Camino Pues Enoch Con Dios Y Desapareció Porque Le Llevó Dios Han Escuchado No Aleluya ¿Cuántos Años Vivió Enoch 365 A Los 365 Años Que Le Pasó Enoch Desapareció Dice La Biblia Desapareció Seguramente Su Familia Le Buscaban Sus Hijo Pero Ya No Le Encontraron Y ¿Por qué Desapareció? Porque Dios Se Lo Llevó Vivo Cuerpo Alma Y Espíritu Así Como Lo Llevó A Le Y Así También Va A Ser Llevada La Iglesia De Cristo Que Vive Y A su Nombre Gloria al Señor Jesús Hablamos Hebreos Capítulos 11 Versos 5 Hay Que Nos Dice Acá En Hebreos En El Nuevo Testamento Capítulo 5 No Capítulo 11 Versos 5 Aleluya Escuchen Por la fe Enoch Fue Traspuesto Para no Ver Muerte Y No Fue Hallado Porque Lo Traspuso Dios Y Antes Que Fue Traspuesto Tuvo Testimonio De Haber Agradado A Dios Que Que Lindo Si O No Porque Fue Llevado Enoch Al Cielo Porque Era Una Persona Que Agradaba A Dios Ya Hay Que Tratar De Agradar A Dios No Trate De Agradar Al Hombre El Apóstol Pablo A los Gáratas Le Dice Gloria a Jesús Si Trataría De Agradar A Los Hombres No Sería Siervo De Dios Me Entienden Hay Que Tratar De Buscar A Dios El Favor De Dios Tratar De Agradar A Dios Y No Trate Agradar Al Hombre Aleluya ¿Quién vive? Hay Mucha Gente Que Trata De Quedar Bien Con El Hombre Y Queda Mal Con El Señor ¿Y De Que Vale eso? Me Entienden De Que Vale Que Usted Agrade Al Hombre Y Quedas Mal Con El Señor Hay Que Quedar Bien Con Dios Me Entienden Con La Humanidad Gloria al Señor No Tenemos Que Ver Nada Hay Que Quedar Bien Con Dios Que Vive Me Entienden Hay Mucha Gente Que No Se Arrepiente Por Eso Me Entienden Hay Mucha Gente Que Gloria Jesús No Hace La Voluntad De Dios Por Ese Motivo Porque Trata De Agradar Al Hombre Al Hombre No Se Agrada Se Trata De Agradar A Dios Que Vive Por La Fe Enoc Fue Trapuesto Para No Ver Muerte Y No Fue Aliado Porque Lo Traspuso Dios Y Antes Que Fue Se Traspuesto Tuvo Testimonio De Haber Agradado A Dios Gloria Jesús ¿Quién Vive? Vamos A Hebreos Un Poquito Más Atrás Capítulo 10 Verso 35 Hebreos Capítulo 10 Verso 35 ¿Están Escuchando? Dice Así No Perdáis Vuestra Confianza Que Tiene Grande Galardón Porque Os Necesaria La Paciencia Para Que Habiendo Hecho La Voluntad De Dios Obtengáis La Promesa ¿Cuál Promesa? ¿Cuál Promesa? De La Vida Eterna Nosotros Los Cristianos Tenemos Una Promesa Que Jesús Va A Venir A Llevarnos ¿Me Entiende? Él Va A Venir A Su Pueblo ¿Me Entiende? Y Nos Va A Llevar Más Allá Del Sol A La Nueva Jerusalén Calles De Oro Y Mar De Cristal Esa La Promesa Que Tenemos Aleluya Ya Pero Para Alcanzar Esa Promesa Tenemos Que Hacer La Voluntad De Dios Ya Porque Porque Un Poquito El Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardarán Un Poquito Un Poquito El Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardarán Más El Justo Vivirá Por Fe Y Se Retrocediere No Agradará Mi Alma Pero Nosotros No Somos De Los Que Retroceden Para Perdición Sino Los Que Tienen Fe Para Preservación Del Alma Cuanto Falta Que Venga Señor Un Poquito El Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardará Usted Que Nos Visita Le Invito Entregue Su Vida Jesús Acepte A Cristo Como Su Salvador Prepárese Bautícese Tenemos Bautismo En Las Aguas El 22 De Septiembre La Invitación Es Para Todos Para Usted La Salvación Para Todos Los Que Creen Jesús Que Se Arrepienta Se Bauticen El Señor Dice El Que Creyera Y Fuera Bautizado Será Salvo Más El Que No Creyera Será Condenado Aleluya ¿Quién Vive? Más El Justo Vivirá Por Fe Si Retrocediere No Agradará Mi Alma No Retrocedan Para Atrás De Lo Contrario Hay Que Caminar Para Adelante El Enemigo Lucha Lucha De Una Y Otra Manera ¿Para Qué? Aleluya Para Hacerle Retroceder Ya Es 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 Guerra Que Tenemos Nosotros Una Guerra Contra Satanás Satanás Lucha Contra El Pueblo De Dios Y Nosotros Para Poder Vencer Hay Que Luchar También Esta Vigilia Estamos Luchando Peleando La Batalla Contra Satanás Para Vencer ¿Quién Vive? Ya Usted También Pelee Pelee Ya Pelee Contra El Diablo ¿Cómo Se Pelea? Con Oración Ayudo Se Lee La Biblia Se Pide Misericordia ¿Me Entiendes? Y Se Le Enfrenta Al Diablo Se Le Enfrenta Satanás Y Con La Ayuda De Dios Lo Vencemos ¿Me Entiendes? Porque El Señor Dice En Su Palabra Y Aquí Os Doy Potestad De Ollar Serpientes Escorpiones Sobre Toda Fuerza El Enemigo Y Nada Os Hará Daño Hay Hermanos Que No Peleen La Batalla Hay Que Pelear La Batalla Cualquier Prueba Que Usted Le Venga Ore Y Ayune Doble Rodillas Pida Misericordia Enfrentela Al Diablo El Señor Dice Someteos A Dios Resistida Al Diablo Y El Diablo Huirá De Vosotros ¿Qué Amí Ve? Así Como David David Era Un Hombre Que Lo Enfrentó Al Enemigo Si No Aleluya Lo Enfrentó Al Enemigo Goliat Gloria Al Señor Estaba En El Campamento Y Desafiaba Al Pueblo De Israel Si No Me Equivoco Cuántos Días Lo Estaba Desafiando Lo Desafiaba Tarde Y Mañana Cuántos Días Por 40 Días Y Pedía A Ver Quién 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 Quiere Pelear Conmigo Y Lo Desafiaba Por La Mañana Y Lo Desafiaba Por La Tarde Durante 40 Días Y Nadie Lo Hacía Frente Cobarde Desafiando Y ¿Por qué Le Tenían Miedo? Porque Era Un Hombre Gigante Aleluya Un Hombre Bien Alto Estatura Además De Eso Gloria Jesús Era Un Hombre Bien Armado Todo Su Cuerpo Cubierto Con Una Coraza De Bronce Y Tenía Su Escudero La Biblia Dice Que Desde Muchacho Él Se Crió En La Guerra Y Por Eso Le Tenían Miedo Y Cuando Lo Vían La Gente Temblada ¿Quién Vive? Cristo Y A su Nombre Y El Pueblo De Israel Muriéndose De Miedo Estaban Llorando Desde El Rey Estaba Temblando Gloria a Jesús Cuando Estaban En Eso David Llega Y Él Siendo Muchacho Llega Y Lo Escucha Cuando Goliat Le Desafiaba Al Pueblo De Dios Y Dijo ¿Quién Es Incircunciso? Aleluya Que Desafía Al Pueblo De Dios Y David Dijo Yo Iré A Pelear Contra Él Y Lo Venceré ¿Me Entiendes? Hay que Aprender Eso También Yo Iré Pelearé Contra Él Y Lo Venceré Sus Hermanos Le Dieron ¿Cómo Vas A Pelear Si tú Nunca Te has Preparado Para La Guerra En Cambio Él Él es Un Guerrero De Este Muchacho No Puede Vencerlo Él Dijo Si Lo Voy A Vencer Porque Yo Voy En El Nombre De Jehová David David Podía Pelear No Estaba Prepar Para La Guerra Pero Dios Si Es Dios Jehová De Los Ejércitos Ya Él Si Sabe Pelear O No Sabe Pelear Las Batallas Jehová Él Sabe Pelear Hay Que Confiar En Él A Veces Hay Hermanos Que Vienen Llorando Diácono Me Está Pasando Esto Diácono Que Me Está Pasando Gloria a Jesús Tengo Problemas Estoy Enfermo Aleluya No Se Queje Pelee La Batalla Gloria A Jesús Que Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Bendito Sea Dios Aleluya Y Entonces Este David Fue Y Lo Enfrentó Y Le Dijo Bien Claro Hoy Jehová Me Entregará Le Dijo Tu Cuerpo Y Lo Voy A Cortar Tu Cabeza Y Tu Cuerpo Lo Voy A Dar A Las Aves Del Cielo Y Así Como Dijo Así Lo Hizo Porque De Jehová En la Batalla Jehová Le Está Está Entendiendo Jehová Es El Que Da La Victoria Aleluya Entonces Hay Que Pelear Me Entienden Por Nuestra Salvación Bendito Sea Dios Dice Aquí Pero Nosotros No Somos De Los Que Retroceden Para Perdición Sino Los Que Tienen Fe Para Perseveración Del Alma Hay Que Perseverar Hermanos Hermanos Hay Que Perseverar Bendito Sea Dios Vamos A Primera Tesalonicenses Capítulo Cuatro Primera Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versos Trece Cuánto Están Escuchando Digan Gloria A Dios A ver Todos Quien Vive Y A su Nombre Dice Así La Venida Del Señor Tampoco Queremos Hermanos Que Ignoréis Acerca De Los Que Duermen Para Que No Entristezcáis Como Los Otros Que No Tienen Esperanza Porque Si Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Por Lo Cual Decimos Esto En Palabra del Señor Que Nosotros Los Que Vivimos Los Que Habremos Quedado Hasta La Venida Señor No Procederemos A Los Que Durmieron Porque El Señor Mismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos De Cristo Resucitarán Primero Que Va A Pasar Que Señor Cuando Venga Se Va A Tocar Trompeta En El Cielo Dice Porque El Señor Mismo Con Voz De Mando Mira Cómo Va A Venir Señor Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Hay Muchos Cristianos Que Han Muerto Aleluya Hay Muchos Pueblos De Dios Que Han Muerto Y Han Partido Con El Señor Su Alma Está En El Seno De Abraham Pero Su Cuerpo Lo Han Sepultado Que Va A Pasar Cuando El Señor Venga Esas Personas Que Han Muerto Van A Resucitar Van A Salir De Los Sepulcros Vivos ¿Me Entienden? Van A Salir Del Sepulcro Y Van A Volar Delante De Nosotros Arriba Al Cielo ¿Quién Vive? Y A Su Nombre Ya Eso Es Lo Arrebatados Juntamente Con Ellos En Las Nubes Para Recibir Al Señor En El Aire Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Y Que Va A Pasar Con Nosotros Los Que Vivimos Dice Seremos Arrebatados En Las Nubes Para Recibir Al Señor En El Aire Eso Quiere Decir Que Señor Jesús Ya No Va A Venir A Esta Tierra Solamente Va A Venir En El Aire En Las Nubes Ahí No Vamos A Encontrar Bendito Se Dios Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Quien Vive Verso 18 Dice Por Tanto Alentados Los Unos A Los Otros Con Otras Palabras Alientes Los Hermanos No Se Desanimen Ya Hay Que Congregar Los Hermanos Dejen De Congregarse Ya Pero Acerca De Los Tiempos Y De Las Oc No Tenéis Necesidad Hermanos Que Os Escriban Porque Vosotros Sabéis Perfectamente Que El Día Del Señor Vendrá Así Como Ladrón En La Noche Como Venir Señor Como Un Ladrón Y Viene De Noche Dice Aleluya De Noche Va A Venir Quien Vive Para 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 Se Cumpla Esto El Sol Va Dejar De Dar Su Su Luz Vamos A ver Esto Si es Verdad San Mateo Otra Vez Regresamos A San Mateo Bendito Ser Dios Vamos A San Mateo Capítulo 24 Verso 29 Ahora Aleluya El Señor Dice Viene Como Ladrón En la Noche Aleluya Es que va A venir El Señor De Noche Pero Para Que Te De Noche Algo Va A Pasar Escuchen La Venida El Hijo Del Hombre Inmediatamente Después De La Tribulación 24 29 Inmediatamente Después De La Tribulación De Aquellos Días El Sol Se Oscurecerá Y La Luna No Dará Su Resplandor Y Las Estrellas Caerán Del Cielo Y Las Potencias De Los Cielos Serán Como Vidas Que va A Pasar Para Que Venga Señor El Sol Se Va Oscurecer Que Vive Y La Luna No Dará Su Resplandor La Luna No Tiene Luz Propia La Luna Recibe Luz Del Sol Lo Mimo Las Estrellas Las Estrellas Da Luz Porque Recibe Luz Del Sol La Luna Alumbra Porque Recibe Luz Del Sol Al Oscurecerse El Sol Al Volverse Tinieblas No Alumbra Nada Ni La Luna Ni Las Estrellas Quien Vive Se Va A Quedar Todo Oscuro La Tierra Bendito Sea Dios Dice Verso 30 Entonces Aparecerá La Señal Del Hijo Del Hombre En El Cielo Cuando Se Quede Todo Oscuro La Tierra Entonces Aparecerá Dice La Señal Del Hijo Del Hombre En El Cielo Y Entonces Lamentarán Todas Las Tribus De La Tierra Y Verán Al Hijo Del Hombre Viniendo Sobre Las Nubes Del Cielo Con Poder Y Gran Gloria La Gente Lo Enviará A Sus Ángeles Con Gran Voz De Trompeta Y Juntará Sus Escogidos De Los Cuatro Vientos Desde Un Extremo Del Cielo Hasta El Otro Va A Juntar A Sus Escogidos A Su Pueblo De Los Cuatro Extremos Del Cielo O Los Cuatro Extremos De La Tierra Bendito sea Dios Que Vive Aleluya Por eso Vale La Pena Vigilar Si O No Vale La Pena Esforzarse Vale La Pena Caminar Con Dios ¿Me Entienden? Aunque El Mundo Diga Diga Que Estamos Locos ¿Me Entienden? Aunque El Mundo Diga Que Somos Fanáticos No Importa Aleluya Hay Que Esforzarse ¿Quién Vive? A su Nombre Verso 32 De Y Brotan Las Hojas Sabéis Que El Verano Está Cerca Así También Vosotros Cuando Veáis Todas Cosas Conocer Que Está Cerca A Las Puertas De Ciertos Digo Que No Pasará Esta Generación Hasta Que Todo Esto Acontezca El Cielo Y La Tierra Pasarán Pero Mis Palabras No Pasarán Tremendo ¿Sí o No? Lo Cumplir Tal Como Está Escrito Cielos Y Tierra Pasarán Pero Mis Palabras No Pasarán Dice Señor Aunque Usted No Lo Crea Se Va A Cumplir ¿Quién Vive? Verso 36 Pero El Día Y La Hora Nadie Sabe Ni Aún Los Ángeles Del Cielo Sino Solo Mi Padre Nadie Puede Poner Fecha Y Puede Decir Tal Día O Tal Año Tal Mes Tal Día Va Venir El Señor Jesús Si Alguien Dice Así Usted No Lo Crea Es Un Mentiroso Dice La Palabra De Dios Pero Dice Acá Gloria al Señor Pero El Día Y La Hora Nadie Sabe Ni Aún Los Ángeles Del Cielo Sino Solo Mi Padre Eso Quiere Decir Que Ni El Hijo Lo Sabe O Sea Que Ni Jesús Sabe Cuando Solamente Lo Sabe Mi Padre Dice ¿Quién Vive? Hijo Pero Deja Una Señal Escuchen Mas Como En Los Días De Noé Así Será La Venida Del Hijo El Hombre Está Tomando A Noé Por Ejemplo Porque Como En Los Días Antes Del Diluvio Estaban Comiendo Y Bebiendo Casando Y Dándose En Casamiento Hasta El Día En Que Noé Entró En El Argan Dios Mandó Que Construya Una Arga Bendito Sea Dios Cuantos Pisos Tenía La Barca Tres Pisos Primero Segundo Y Tercero Una Tremenda Arga Gloria al Señor Y Para Que Dios Lo Mandó Eso Para Que Se Construya La Arga Para Que Se Salve Ya Y Ahí Entraron Los Animales De Par En Par Macho Y Hembra Ahí Entró Noé Entró Su Esposa De Noé Dentro Sus Tres Hijos Y Sus Tres Nueras Ocho Personas Entraron Aleluya ¿Quién vive? Y Dice La Biblia Porque Como En Los Días Antes Del Diluvio Estaban Comiendo Y Bebiendo Casándose Y Dándose En Casamiento Hasta El Día Que Noé Entró En El Ergo ¿Qué Cosa Hacía La Gente Cuando Noé Entró En El Arga Cuando Los Animales Entraron En El Arga Estaban Comiendo Bebiendo Casándose Dándose Casamiento Hasta Noé 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 La Gente Hace Lo Mismo Invita A Que Venga A La Iglesia No Tiene Tiempo Estoy En Trabajo Dice Tengan Cuidado Los Hermanos Yo Me Estoy Dando Cuenta Que Hay Hermanos Que Están Enfriándose Están Dejando De Congregar Bueno Las Hermanas Más O Menos Se Mantienen Pero Los Hermanos Están Dejando De Congregarse Porque Porque El Diablo Está Poniendo Afanes De Esta Vida Aleluya Están Más Afanados Por Las Cosas Este Mundo Por Las Cosas Terrenales Aleluya ¿Quién Vive? Preocúpese Por Su Salvación Aleluya La Biblia Dice Que Sin Duda Nada Hemos Traído Y Nada Vamos A Llevar Aleluya Por Ahí Hay Uno Que Se Ha Muerto Das De Un Momento Para Otro Ha Muerto Estaba Tranquilo Con Su Familia Al Otro Día Amaneció Muerto Aleluya Y Según Me Han Comunicado Que Más Afanado Estaba Por Las Cosas Materiales Aleluya Más Afanado Estaba Por La Por Hacer Escritura Por Su Terreno Aleluya ¿Quién Vive? Y si no me equivoco Parece que se fue Por ahí Con el juez Le pagó Y Hacer una Escritura Callado Aleluya Una Escritura Injusta No No Saber Ni A sus Hermanos Y Después Aparece Muerto Sacueta Avelleva Tu Terreno ¿Me entienden? Cristiano No haga Eso ¿Me entienden? Preocúpese Por su Salvación No Esté Peleando Por Herencia No Esté Peleando Por Terreno No Esté Peleando Por Linderos ¿Me entienden? Esfuércese Para que su Alma Se salve ¿Qué gana Peleando Por Terrenos? ¿Y el Día Que te Mueres? ¿Llevarás Tu Terreno? No Te vas A perder Aleluya ¿Quién Vive? Cristo Y A su Nombre Y A su Nombre Aleluya ¿Dónde Estamos Leendo? Dice Y no Entendieron Hasta que Vino El Diluvio Verso 39 Y Se Lo Llevó A Todos Así Será También La Venida Del Hijo Del Hombre No Entendía La Gente No Entendía Y Ahora Será Que La Gente Entiende No Igualito La Gente No Entiende Hasta Un Los Hermanos Hay Que Orar Al Señor Dile Señor Dame Sabiduría Dame Entendimiento El pueblo De Israel Dice la Biblia Que era un pueblo Privado De Entendimiento Por eso que pecaba Porque no tenía Entendimiento Muchas 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 veces Fallamos Por no Tener Entendimiento Acá La Gente Gloria a Jesús Que vivió En aquel Tiempo De No No Tenían Entendimiento Los Animales Tuvieron Entendimiento Salieron De Los Montes Salieron De Las Cuevas Gloria Jesús De Los Disiertos Y Fueron A Refugiarse ¿En dónde? En el Arca Bien Vivo Si o No Yo me Pongo A Pensar Quebran Presentido No Algo Sintieron Los Animales Y Corrieron A Larga Para Salvarse La Gente No Tenía Entendimiento Aleluya ¿Quién vive? Ore a Dios Dile Señor Dame Entendimiento Para discernir Entre el Bien y el Mal ¿Me Entienden? La Persona Debe Tener Entendimiento Para Saber Qué Cosa Es Bueno Y Qué Cosa Es Malo Para Discernir Entre La Luz Y La Tinieblas Para Discernir Lo Que Es Del Diablo Y Lo Que Es De Dios Hay Gente Piensa Que Está Sirviendo A Dios Cuando Está Sirviendo Al Diablo ¿Me Entienden? ¿Quién vive? Los Fariseos Ellos Pensaban Que Estaban Sirviendo A Dios ¿Sí o No? Pero Estaban Sirviendo Al Diablo El Señor Jesús Que Dijo Que Habla La Verdad ¿Qué Le Dijo? Vosotros Sois De Vuestro Padre Él El Diablo Y Tenga Cuidado Porque Así Le Pasa A La Gente Por No Tener Entendimiento Piensa Que Está Haciendo Las Cosas Bien Cuando Está Haciendo Lo Malo Hay Y Aquella Persona Dice La Biblia Que A Lo Bueno Se Lo Llamé Malo Y A Lo Malo Se Lo Llamé Bueno Y A Veces Aleluya Las Cosas Que Son Buenas No Lo Hace Porque Piensa Que Está Malo ¿Quién Vive? Y A su Nombre Y A su Nombre Aleluya Entonces Dice Y No Entendieron Hasta Que Viene El Diluvio Y Se Llevó A Todos Así También Será La Venida Del Hijo Del Hombre Ya Mira Eliseo Eliseo Como Se Preocupó Como Se Desesperó Si o No Agarró Su Ropa Lo Rompió En Dos Partes Se Acuerda Dolor Porque Él Quería Ir Con El Pero No Fue Ahora Él Todavía Tiene La Oportunidad Me Está Escuchando Pero Cuando Jesucristo Venga Se Lleve Su Iglesia Ya No Haber Oportunidad Para La Gente Para Que Se Arrepienta O Usted Piensa Que Señor Se Lleva Su Iglesia Ah No Ahora Si Me Arrepiento Ahora Si Me Enderezo Mis Caminos Ya No Ya Se Acabó Cuando Jesucristo Levate Su Iglesia Se Acabó La Gracia Hasta Ahí No Más Fue Me Entienden ¿Quién vive? Y a su Nombre Para Terminar Voy a San Lucas Capítulo 12 San Lucas Capítulo 12 Y acá Termino Bendito Dios Ahora Su Biblia En el Evangelio San Lucas Capítulo 12 Encontraron No Verso 35 Estén Ceñidos Vuestros Lomos Y Vuestras Lámparas Encendidas Vosotros Es Semejante A Hombres Que Guardan A Su Señor Regrese De Las Bodas Para Que Cuando Llegue Llame Y Le Abran Enseguida ¿Quién vive? Verso 37 Bienaventurado Aquellos Siervos A los Cuales Su Señor Cuando Venga Hale Velando De Cierto Os Digo Que Se Ceñirá Y Hará Que Se Siente A la Mesa Y Vendrá A Servirles Bienaventurado Aquellos Siervos Cuando Su Señor Regrese Lo Hale Velando Lo Que Estamos Haciendo Estamos Velando Si o no Estamos Vigilando Cuatro Están Velando Digan Gloria A Dios A el Más Contento ¿Quién vive? Vivo Y A su Nombre Estamos Velando Si o No Estamos Velando Si el Señor Viniera Ahorita Nos Vamos Con Él Aleluya Bendito Se Dios Sigo 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 Leendo Acá La Palabra del Señor Bienaventurado Aquellos Siervos A los Cuales Su Señor Cuando Venga A Lle Velando De Ciertos Digo Que Se Ceñirá Y Hará Que Se Siente A La Mesa Y Vendrá A Servirles Escuche Aunque Venga La Segunda Vigilia Aunque Venga La Tercera Vigilia Si Los Saliar Y Así Bienaventurados Son Aquellos Siervos Aleluya Que Vigilia Estamos Ahorita Ah Tercera O Cuarta Tercera O Cuarta La Cuarta Vigilia Estamos Gloria Al Señor Porque Va a Ser Las Cuatro Vallanas Son Las Tres Y Cuarenta Y Tres A Las Tres Comenzó La Cuarta Vigilia Me Entienden Desde Las Doce Hasta Las Tres De La Mañana Es La Tercera Vigilia Ya Y Entonces Dice Acá El Señor Aunque Venga La Segunda Vigilia Aunque Venga La Tercera Vigilia Si Los Hallar Y Así Bienaventurados Son Aquellos Ciervos Pero Sabe Esto Que Si Supiese El Padre Familia A Que Hora El Ladrón Había De Venir Velaría Ciertamente Y No Dejaría Minar Su Casa Vosotros Pues También Estar Preparados Aleluya Prepárese Con Tiempo Ya No Vaya A Pensar No La Hora La Hora Me Preparo No No Dice Acá Vosotros Pues También Estar Preparados Estar Listos Se Cuéntanos ¿Quién Vive? Cristo Porque A la Hora Que No Penséis El Hijo Del Hombre Vendrá Vienes Sin Aviso Y Si No Te Preparates ¿Cómo Te Vas A Preparar? ¿Cómo Te Vas A Listar? Si No Te Preparates Hay Que Prepararse Ya Hay Que Prepararse Y Estar Preparados Esperando La Venida De El Señor Y Pronto Viajamos Más Allá Del Sol ¿A Dónde? A La Nueva Jerusalén Calles De Oro Y Mar De Cristal Donde Ya Dice La Biblia No Habrá Más Llanto Ni Tristeza Ni Dolor Que Lindo Si O No Donde Donde No Hay Necesidad De Sol Ya No Haber Necesidad De Sol Porque Cristo Jesús Va A Hacer Que Cosa Nuestra Lumbrera Él Nos Va A Lumbrar Aleluya Pero Ahí No Adentra Cualquier Persona Dice La Biblia Que No Entra Cosa Inmunda Abominable O Que Hable Mentira Tenga Cuidado Ahí Vamos Leyendo Aleluya Bendito Es El Señor Aleluya Apocalipsis Capítulo 21 Bendito Es Dios En El Versos 27 Escuche 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 Para Que Usted Sepa Si Va Para Arriba O Va Para Abajo No Entrará En Ella Ninguna Cosa Inmunda Deje Lo Que Es Del Mundo Ya Cuando La Persona Se Vuelve Inmunda Cuando Practica Las Cosas Del Mundo Por Ejemplo Las Fiestas De Quien Es Es Del Mundo Pues Esas Cosas No Son De Dios Me Entienden Los Carnavales Fiesta De Cumpleaños Gloria a Jesús Las Discotecas Esas Son Cosas Del Mundo El Fútbol A Muchos Le Gusta Jugar Fútbol Jugar Pelota En Una Cancha Esa 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 Y cuando Usted Practica Esas Cosas Usted Se Vuelve Inmundo Está Lleno De Inundicia Quien 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 Vive Y Esas Cosas Hay Que Dejar Como Basura Me Entienden Gloria a Jesús Dicen No Entrará En Ella Cosa Inmunda O Que Hace Abominación Cuando La Mujer Se Pone Pantalón Es Un Pecado Abominable Usted Que Es Una Mujer Se Pone Pantalón Usted No Va Poder Entrar Para Arriba Porque Arriba No Entra Cosa Abominable Ya Apártese Del Pantalón Aleluya Póngase Su Vestido Su Falda Vístase Como Mujer Para Que Usted Vaya Con El Señor Quien Vive Ya La Mujer Del Mundo Bien Al Pantalón Anda La Mujer Del Mundo Se Pinta Los Ojos Los Labios Aleluya Se Pinta El Cabello Porque Es Del Mundo Y Ese Es Un Pecado Abominable Ante La Presencia Del Señor Cuando El Hombre Siendo Hombre Se Deja Crecer El Cabello Es Un Pecado Abominable También Usted Córtese Usted Que es Un Varón Córtese Su Cabello Ya Afeítese Algunos Sanan Todos Barbudos Aleluya ¿Quién Vive Afeítense Usted Sea Un Siervo De Dios Un Siervo Dios Que Guarda La Palabra No De Nombre Sino Uno Que Guarda La Palabra Un Cristiano Verdadero ¿Me Entiendes ¿Quién Vive Dice No Entrará En Ella Ninguna Cosa Inmunda O Que Hace Abominación Y Mentira No Mientan Yo Siempre Le Hablo No Se Miente Si Hable La Verdad Bendito Se Dios Ayer Me Quiso Mentir Una Joven Y Lo Descubrí Su Mentira Una Hermana Del Coro Manas Jóvenes El Otro Sábado Me Envió Un Mensaje Aleluya Diácono No Puedo Venir Hoy Día Al Culto De Jóvenes Y Para Niños Me Da Permiso Porque Estoy Trabajando Ayer Igualito Y ¿Por qué No Puede Congregar Diácono Estoy Trabajando Me Dice Ah Ya Le Digo Está Trabajando Ya Pero Se Viene A La Vigilia Le Digo Ya Ensayan Después De La Vigilia No Diácono Me Dice Es Que No Me Dan Permiso Ay ¿Y Dónde Está Usted? Estoy Este Estoy Lejos De Cajamarca ¿Dónde Está? Estoy En Lima Diácono Me No No Está Mintiendo Está Mintiendo No Conoce A Dios Que No Me Dan Permiso Que No Van Permiso Está En Lima Así Le Dieron Permiso Patrón Que Va A Venir Si Está En Lima Debe Hablar Bien Claro Diácono Estoy Acá En Lima He Viajado Estoy Trabajando Debe Permiso Para Tato Díaz Gloria Jesús ¿Quién vive? Y a su Nombre No Se Miente Aleluya Si Habla La Verdad Por Mentirosos Se Pueden Perder Aleluya Escucha Acá Dice Gloria Al Señor No Entrará En Ella Cosa Inmunda O Que Hace Abominación Mentira Si No Solamente Los Que Están Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Si No Solamente Los Que Están Escritos Su Nombre En Donde En El Libro De De La Vida Del Cordero En El Libro De La Vida Del Cordero Y Cuando Nuestro Nombre Está Escrito El Día Que Entregamos Nuestra Vida Jesús Cuando Usted Le Dice Señor Jesús Yo Te Recibo En Mi Corazón Como Mi Único Bendito Salvador Ahí Su Nombre Se Escribe En El Libro De La Vida Me Entienden Y Desde Que Usted Aceptó A Cristo Como Su Salvador Tiene Que Andar Una Vida En El Temor A Dios Me Me Escuchando Una Vida Conforme A La Palabra De Dios Me Entienden Ya No Como El Mundo Anda No Sino Conforme A La Voluntad De Dios Usted Se Convierte Y anda Igualito Que El Mundo Para Que Se Convirtió Mejor Vaya En El Mundo Me Entienden El Problema Está Que A La Gente Le Gusta Andar A Medias El 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 Dijo Al Pueblo De Israel Hasta Cuando Claudicar En Dos Pensamientos Al Pueblo De Israel Le Gustaba Como Andar En Dos Pensamientos Creyendo En Dios Y También Le Gustaba Que Cosa Que Cosa Le Gustaba La Idolatría Le Gustaba Adorar Ídolos ¿Me Entienden? En Un Momento Ofrecían Sacrificio A Dios Y En Otro Momento Se Unían Con Los Paganos Y Hacían Sacrificio ¿A Quién? A Los Ídolos ¿Me Entienden? Hacían Eso Estaban Un Momento En Otra Palabra Con Dios Y Otro Momento Con El Diablo Y Elías Les Les Exhorta ¿Hasta Cuando Claudicaréis En Dos Pensamientos? Si Ustedes Dicen Que Baal Es Dios Sírvale Solamente A Baal Y No Me Estén Agarrando El Nombre De Dios En Mano Y Si Ustedes Dicen Que Jehová Es Dios Dejen La Idolatría ¿Para Que Sirven A Idolatría? No Como El Burro Como El Caballo Aleluya ¿Quién Vive? A su Nombre Pero Que Para Hacer Así Está La Gente Y De repente Muchos de Ustedes Están Así Creen En Dios Y También Después Se Van A Hacer Lo Malo Creen En Dios Después Están Practicando Las Cosas Del Mundo Y Ahí Está Mal Usted Que Viene A La Iglesia Solamente Sírvele A Dios Porque Él Es Un Dios Fuerte Y Celoso Que Rompe Toda Cadena Y Yo le Pregunto A usted Que es Casado A usted Le Gustaría Que Su Mujer Tenga Otro Amante A Cuanto Le Gustaría Que Su Mujer Tenga Un Amante Yo Creo Que A Nadie Le Gusta Eso Así También Es Dios Celoso Pues Dios No Quiere Que Nosotros Nos Contaminemos Con el Mundo Porque Él Es Un Dios Santo Y Él Quiere Que Nosotros También Que Hemos Cribe En Él Seamos Santos Una Una Nación Santa Un Pueblo Santo Aleluya En Cambio Al Diablo Si no Le Interesa Eso Al Diablo No Le Interesa Si le Sirves A Él Un Momento Y Le Sirves A Dios Un Momento Para Él No Interesa Porque Él Sabe Que Si Estás Así Dios No Te Va A Recibir El Diablo Sabe Que Si La Persona Muere Así A Dónde Va Ir Al Infierno Gloria A Dios Que Vive Y A Su Nombre Jesús Dijo No Podéis Servir A Dos Señores No Se Puede Servir A Dos Señores Porque Amarás A Uno Y A Lo Aborrecer Al Otro Me Entienden Que Señor Lo Bendiga Espero Que Los Servaros Despierten Y Tratemos De Hacer La Voluta De Dios Póngase De Pie Vamos A Orar Aleluya Bendito Se Dios Levante Su Mano Dios Justo Conmigo Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Aleluya 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 Todos orando Todos orando Gloria Gloria Dios Gloria Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Por Tu Palabra Gracias Señor Dios Mío Que Tu Palabra No Regrese Vacía Prepáranos Prepáranos Señor Prepáranos Para Tu Venida Salva Mi Alma Salva Las Almas Señor Yo Sé Que Tu Venida Está a las Puertas Tú Vienes Por Tu Pueblo Señor Jesús Ayúdame A hacer Tu Voluntar A velar Señor Gloria Dios Gloria Dios Gracias Bendito Padre Gracias En el Nombre De Jesús Amén Amén Señor Jesús Levante Su Mano Voy a Hacer Una Oración Por Todos Levante Su Mano Día Juntos Conmigo Señor Jesús Ten misericordia Tenga piedad Perdóname Mis pecados Mis ofensas Mis rebeliones Lava Señor Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Señor Jesús Yo reconozco Que he pecado Contra Ti Señor Jesús Perdóname Lávame Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Señor Jesús Escribe Mi nombre En el libro De la vida Y salva Mi alma Señor Jesús Sálvame Por Tu amor Por Tu misericordia Sálvame Señor Prepárame Para Tu venida Ayúdame Estar preparado Para Tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Todo día Amén Señor Jesús Siéntese Siéntese Aleluya Si adelante Aleluya Bendito Cantemos Cantemos Una alabanza Para Gracias Amén